Música Dijo que los ojos jodaría Que tienes algo nuevo que contarte Empieza ya, mujer, no tengas miedo Quizás para mañana será tarde Quizás para mañana será tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar es el amor o de ti? Pregúntale ¿A qué vida te voy de? Pregúntale ¿Por qué has robado un trozo de mi vida? ¿Quién es un gato? ¿Quién te ha robado todo? Música Apúrate a tu mujer, se te hace tarde Y llévate para tu asco si quieres Él estará esperando para hablarte Y yo estaré celoso de perderte Y yo estaré celoso de perderte Me avise el tren, que sienta bien ese vecino de mi ventana Que no despeche que has llorado, pregúntale Que vaya preparando mi padre, perdóname Si te hago una pregunta ¿Y cómo es él? El que no parece enamoró de ti ¿De dónde es? Aunque vive en tiempo libre Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Y el soldado Que me ha robado todo El soldado El soldado El soldado Que me ha robado todo El soldado El soldado El soldado El soldado El soldado Ya.